A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos La lejos y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo y la quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos En su voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba desde lejos Bailando en un hielito de Romeo Nunca he escuchado los consejos Tu voz siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó Y conmigo se acabó Deja que te cuente, ella quiere bailar No, yo la dejo Ser que ella la ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la bebé le excita Le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ser que ella me ignora tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la me... No me gustan chamaquitas No me gustan chamaquitas Lo que la bebé le excita le falló Lo que la traicionó 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 Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Lo más grande que tenía Yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo quieres devolver. Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté, lo más grande que tenía y no lo midsté, lo más grande que tenía y no loarius. Yo no lo diste, libro. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Este es verdadero horrible. Hey. Pa'o. Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé, como te lo hacía, y aquella vez si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté de mi vida te boté oh 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 no te puedo ir con él con él no sé ni cómo ni cuándo fue pero solo sé que yo recordé como te lo hacía y aquella vez si yo no puedo seguir solo pero sé que te boté de mi vida te boté Oh, oh, oh Esta es Belar o Riva Paso Paso muchas noches pensándote Yo no sé ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Cómo te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé que te boté De mi vida te boté Oh, oh, oh Este es Belar o Riva ¡Vamos! ¡I'm almost done! ¡I'm not going to eat here!